0-0 Luna Diales Cantalo, 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 Cantalo Figura del partido Luna Diales Dice que unión Sí, que el Taten El golpe de cabeza de Díaz Se viene Castro Y va el pincha Castro, atención El centro para Bocelli ¡Estaba! No, Bocelli Estudiantes 1 Independiente 0 Perfectamente habilitado Castro Plateístas por la poca distancia Eso se entienden de Leandro Fernández Zucchi, la impulsa Vino el centro El cabezazo En uno En ocho minutos del segundo tiempo Agustín Rojel de cabeza Y otra vez aprovecha Roa Va Roa, vino el centro El cabezazo Un desvío Lazo Descontando En quince y medio Ahora el partido Dos a uno Aprovechó el desvío Lazo Un desvío Un desvío ¡Gracias!